Yo sinceramente chicos creo que a veces tendría que pensar un poquito mejor las cosas que pongo en internet, en mi twitter, porque claro, suelto así de repente como el que no quiere la cosa 5000 retuits y corto mi ipad con un cuchillo a 1000 grados y como no vamos a llegar pues perfect, no me gustaría a mi hacer ese vídeo Es que no paran de aumentar tío, no paran de aumentar, es que estoy viendo que me voy a ir a la cama y cuando me levante va a tener 5000 retuits Y me estoy rayando, sinceramente me estoy rayando tío porque este vídeo es que no quiero hacerlo, no quiero hacerlo porque este era el típico comentario de Tú cortando tu ipad con un cuchillo a 1000 grados centígrados y en Somalia del norte no tienen para comer un bocata Y aunque sea una puta mierda de comentario, es que me da rabia, me da rabia tío, me da rabia leerlo Es que si no lo hago, si llega a 5000 retuits va a estar la otra parte de Llega a 5000 retuits y no cumples la promesa, como desprecias a tu audiencia y mientes cada día Yo me voy a ir a dormir y cuando me levante espero que no haya llegado Venga, en eso quedamos chicos, nos vemos Buena noche, hasta luego Por supuesto chicos, sé que todos nos levantamos con esta energía, así cuando madrugamos y además incluso ya vestidos Listo, para un nuevo día Bueno, vamos a ver que se puede hacer hoy por aquí Ay señor, a ver que me cuenta, hoy por aquí mi peñita, a ver las menciones Carlos, Grefg te juro por mi vida, por mi casa, que a un amigo mío le tocó una legendaria en un cofre de 4 y de 8 victorias A ver que tenemos Grefg Ma, machine Lo gracioso es que los Suben La mic que tienes que cortar también El iPhone, mira si no lo cortas Con knife radial ¿Qué cojones está diciendo este tío? ¿Quién está? Esto no es verdad Bueno Valer, ya tenemos el cuchillo ¿no? Hemos venido a la tienda y ya lo tenemos chavales A ver No vamos a sentar Este de por aquí, yo creo que, te prometo que parece hasta de plástico tío, yo creo que esto Lo caliento y aparte de quemar la casa Y aquí como vamos a encontrar un cuchillo ¿no? o sea, necesito un cuchillo de esos que resiste y se calienta a 1.000 grados Bueno, vale 1.200 eh 1.180 1.180 1.180 Uuuh, ojo porque no has tenazas a 1.000 grados De cojones, podría encontrar yo aquí un cuchillo Loret, ¿qué tienes por aquí? ¿Qué es lo que tengo? A ver Mira, acero inoxidable Mira, 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 mira ¿Esto se puede calentar mucho? Acer inoxidable Se calienta a 1.180 No puede ser No puede ser Es difícil Parece una espada, tú Uy, hostia, hostia, hostia Con un gusto, esto podemos hacer cosas muy malas Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno, pues ya tenemos el cuchillito No he podido grabar nada más dentro porque ha venido el cine y me ha dicho No, aquí no se puede grabar Y yo he grabado un huevo No grabo, ¿sabes? Así que ahora vamos a por el soplete ¿Dónde encontrar un soplete? ¿Dónde encontrar un soplete, Torretes? En una ferretería En una ferretería, ¡vamos ya! De aquí seguro que encontramos un soplete Seguro ¿Dónde está la ferretería? Mira, lo estoy oliendo ya, Toritio ¿Lo estoy oliendo? Madre mía ¿Y acaso he hecho? Mira, es que lo hemos visto aquí en la entrada Tenemos un montón para calentar Yo creo que con uno da de sobra, esto es gas, ¿vale? Se pone aquí abajo Y mira, si le das muchos golpes, explota, ¿no? ¿Seguro? Yo creo que si tiras, lo voy a contar solo Hay unos cuantos ahí, eh ¿Cuál elige? Son todos iguales, pero ¿cuál elige? Este, este No, este, este ¿Seguro? Sí, sí También el mechero para prender Pssss Pssss Y ya estaría, ¿no? Ya estaría, ya estaría Hostia, lo que voy a coger también Ven por aquí Lo que voy a coger No, la vas a quemar a mil grados No, es que estoy a la polla y me puede sacar el... A la nieve Y me puede sacar el... Cuando vuelvo a casa de Sasquilla, ¿sabes lo que voy a dar, no? Y lo voy a incendiar todo El cuchillito Madre mía De miedo, ¿eh? Muy bien chicos, basta de tonterías chicos, el momento pero antes Quiero explicar una cosa Y es que mucha gente dirá Vale, estás haciendo esto por una apuesta, por un tuit Que decías que no iba a llegar pero finalmente llegó Pero claro, este tuit tiene una explicación Porque no es que me levanto yo por la mañana O cuando yo me levanto Y diga Voy a poner un tuit Y si lo pierdo voy corto mi iPad No, esto tiene un origen Un origen del cabreo Y fue un directo que hice de Clash Royale en el cual El iPad me tocó un poquito la moral Más de la cuenta Y me cabré tanto porque eran partidas de torneo Partidas importantes Que dije, mira Un tuit de reventar el iPad Y esa fue la frase que dio lugar a todo esto Os voy a dejar con los mejores momentos de este directo Del cual me cabré Y quiero que os metáis en el papel De que eran partidas muy importantes Y lo que me hizo el iPad fue una liada bastante grande Ahí ya lo dejo Minero y cementerio Me voy a quedar con el cementerio ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué se me ha quedado pillado? ¿Por qué no me sale ninguna carta? ¿Por qué no me sale ninguna carta? ¿Estáis viendo esto? ¿Qué cojones? Mira, mira, le estoy dando No me sale ninguna carta ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No me lo puedo creer Pero tío, esto no me va a pasar en la puta vida ¿Qué es esto? Y se acaba el tiempo ¿Y ahora qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Para! ¡Para! ¡No, tío! Me he tirado a la... Tío, estoy desgraciado, tío Estoy un puto desgraciado ¿Qué dices, tío? ¿Y por qué se queda pillado el iPad? ¿Por qué se queda pillado el iPad? ¿Cómo que nos signan ya lo que me faltaba en mi puta vida? ¿Pero qué dices? Tío, algo más Es en este directo Algo... Yo ya estoy flipando Es acojonante Pray for grave Sí, sí, pray ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? O sea... Es acojonante Vale, mosquetera por aquí Y ahora me va a tirar algo Ahí delante yo creo ¿Qué le pasa? ¡Aaah! ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué se me sale del juego? ¿Qué se me sale del puto juego? ¡Pero qué broma es esta? ¿Qué? 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 ¿Qué broma es esta? ¿Pero lo habéis visto que se va a cerrar el juego? Tío, que estaba así jugando y se va a cerrar el juego Venga, va Vamos, chavales Estamos jugando muy bien este desafío, chicos Como os había prometido Pero nos han pasado una serie de putadas, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, eh? Hostia que se me va, tío Hostia, hostia que se me va Hostia que se me puto va Hostia que se me puto va Ya decía yo, tío Que me has elegido todas las cartas y esto no empieza Pero, ¿me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? ¿Me estás puto vacilando? Me está... O sea, me estás vacilando No, es que se está riendo Me está puto vacilando ¿Quieres cargar? ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¿Quieres cargar? Y se queda en el 50% Hay que me dar algo Hay que me dar algo, eh Oh, lo bonito que me da algo a mí Que me da algo, que me da algo Entonces, claro, en el momento me cabré bastante Empecé a motivarme y nada Luego se fue de las manos con la puesta Y sobre todo también os quiero dejar este momento Que es la primera vez que me tocó una legendaria En el cofre del clan Que nunca me había tocado Es un momento que merece la pena Y lo quería meter en este vídeo Porque es lo único bueno que hubo del streaming Si aquí sale más de dos épicas Tenemos legendaria Vamos a ello, chicos Puede ser, eh Puede ser legendaria en el cofre del clan En este cofre Nunca jamás Me ha salido una legendaria Nunca jamás Dos épicas, eh Dos putas épicas ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tenemos legendaria! Tenemos legendaria En el cofre del clan ¿Cuál será? ¿Cuál será, chicos? Ponedlo ahora mismo Por el chat del streaming Mago eléctrico Chispitas Tronco Minero Princesa Mago de hielo Polla en vinagre Torete desnudo Lo que sea Póndelo en el chat Porque finalmente ¡Eeeeh! ¡Suscríbete! Horda de esbirros Sinceramente, Grefg Todo esto está muy bien La justificación ya la hemos entendido Pero aquí hemos venido A lo que hemos venido Y es Haberte Cortar El iPad con el cuchillo A mil grados Así que, chicos ¡Vamos al lío! Preparados, chicos Para ver Una de las cosas Más espectaculares Que habéis visto nunca ¡Felicidades! 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 ¡PREPARADO PARA VER ARMO MUY ESPUTOS EPICOS! ¡DIOS! ¡MÁSTIVA POTENCIA! ¡COLSILLO! ¡SUBIENDO! ¡DE TEMPERATURA! ¡OJO! ¡OJO! ¡TE ESTÁ PONIENDO ROJO! ¡TE ESTÁ PONIENDO ROJO! ¡DIOS! ¡MIL GRADOS! A ver, ahora mismo a por 600 grados le tendríamos a alcanzar los 1180 para que el experimento salda bien ¡AL PUNTO ROJO VIVO! ¡VOY A CORTAR ELA ESPACIÓN! ¡ESTA EL MALDITO ROJO VIVO! ¡Tiene que estar muy rápido! ¡SI NO SE ENFRIO! ¡MADRE MIO! ¡MADRE DE DIOS! ¡MIRA MIO! ¡MIRA MIO! ¡MIRA MIO! ¡QUÉ POJOTE QUE ESTÁ PASANDO! ¡QUÉ POJOTE! ¡NO LO PUEDO CREER! ¡VOY A APAGAR LA LLAMA DE LA DERENZA! ¡NOS LO DEJOS LA INCIERDA! ¡APARAMOS DERENZA! ¡DE ACUERDO! ¡DES A PASADAMOS! ¡Y A LA DE TRES LOS! ¡ROPLANZAREMOS EL AI BAJO DE CURSILLO! ¡DIGAN DESCENDER! A BIEN CIEMPOS DERENZA GANOS DE ESTABOS LISTOS! ¡Ey! ¡No! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! Gracias.